Hola, ¿cómo están sabrosuritas? Bienvenidos a mi canal. Hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no estaba en contacto con ustedes, pero hoy quise hacer este video incluso con esta cámara que no se ve con tanta resolución y además es de noche, así que ustedes disculpen, no se ve tan clarita la imagen como los otros videos, pero se los hago con mucho gusto. Pero he estado un poco ausente, ¿verdad?, en los videos porque, pues como ustedes saben, los que me siguen, ahora ya era empresaria y ahora soy doblemente más empresaria por la empresa de multinivel que yo creé, que se llama Sohar. Entonces he estado muy ocupada en el seguimiento de nuestra empresa, hemos crecido mucho, ya somos más de 1.300 socios, la empresa está posicionando en México, posicionándose en México, ya tenemos un nuevo enlace en Monterrey, entonces vamos creciendo mucho, vamos creciendo mucho y yo estoy segura que un día Sohari va a ser una de las mejores marcas de multinivel de todo México y después nos vamos a ir a todos los países y va a ver nuestra joyería por todas partes. Vean nada más estos aretes, qué bonitos, no sé si se puedan ver, creo que no, porque les digo que la cámara está muy chafita, la de mi computadora, son unos renitos hermosos, unos renitos hermosos que tienen una circonia en medio y son de oro laminado, pero no se ven, no se ven bien porque no los enfoca bien la cámara. Pero bueno, pues estoy aquí el día de hoy para empoderarte antes de que termine el año. Esta Navidad que se viene es una fecha muy bonita, sin embargo yo creo que es el momento perfecto para que tú te autovalides. Si no sabes qué es la autovalidación, es esa aceptación que tienes que tener tú para ser feliz en la vida. La autovalidación te la das tú, nadie más. No necesitas que una persona te diga que eres hermosa, no necesitas que una persona te diga que eres inteligente, que eres capaz de hacer lo que tú veniste a hacer al mundo, que eres capaz de lograr lo que tú quieras, no necesitas absolutamente nada de nadie. La autovalidación es esa fuerza interior que tú tienes para aceptarte tal y como eres. Para que te des cuenta que tu autovalidación es lo más importante que debes tener tú como ser humano, ya seas hombre o seas mujer, el autovalidarse es algo súper importante para que no tengas que darle gusto a nadie. Yo no sé cómo estuvo tu 2023, estamos a punto de terminar este año, pero yo te pregunto a ti si estuviste muy pendiente de ser la persona que todos querían que fueras. Si es así, es porque estabas al pendiente o preocupada o preocupado porque las demás personas te validen, porque las demás personas validen si eres una mujer exitosa, si eres una buena mamá, si eres una mujer trabajadora, si no eres floja, si tienes tu casa limpia, si eres un esposo formidable, si eres educado, si eres caballeroso, si eres cumplido, si eres buen protector, etc. Todos esos adjetivos que estamos esperando que vengan de la demás gente hacia nosotros es una necesidad de sentirnos validados por los demás, aceptados por los demás, cuando en realidad no necesitamos nada de eso. No importa si te gusta vestirte de azul en vez de rosa, si te gusta vestirte como hombre en vez de mujer, si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres, si te gusta levantarte temprano, si te gusta levantarte tarde, si te gusta comer garnachas y no te gusta cuidarte, si te gusta hacer ejercicio, si te gusta estar gordita, si no te gusta estar gordita. Lo que tú seas, lo que tú quieras ser, es la forma en la que tú tienes que vivir aceptándote, ¿no? Tienes que entender que esa forma en la que has estado viviendo es la forma en la que tú eres feliz. Porque será muy tonto, ¿verdad? Que estés viviendo en una forma y no seas feliz. Porque ahí ya yo te diría, muévete. O sea, si estás en un lugar en donde no te gusta, pues muévete. Si estás de una forma físicamente que no te gusta, pues haz ejercicio. Si estás siendo una persona muy condescendiente y ya no te gusta ser así, pues muévete, cambia, ok, sí. Pero si en realidad eres una persona que te gusta como eres, que te gusta ser así, que te gusta disfrutar tu vida de esa forma en la que la estás disfrutando, autovalídate. Autovalídate y acéptate. Y date cuenta que una persona autovalidada no necesita la aceptación de nadie, de nadie. Lo que te guste a ti, como te guste, es tu problema y de nadie más. Esta que tú tienes aquí es tu vida. No es la mía, no es la de tu familiar, no es la de tu amiga, es tu vida. Son tus experiencias, tus decisiones, tus consecuencias, no las nuestras. Entonces, de esa forma, nadie tiene por qué meterse en tu vida. Nadie tiene por qué validar lo que a ti te gusta hacer o decir o hacer. Nadie. Así que yo te invito que agarres tu cafecito, tu tecito, y te pongas a hacer una lista, y te pongas a hacer una ardua lista en donde vengan todas las cosas que te gustan de ti. No importa que te den pena, no importa, si a ti te gustan, tú escríbelas. Escríbelas y autovalídate. Di, esa persona soy yo. Esa persona que está escribiendo que esto me gusta, esa soy yo. Y no necesito la aceptación ni la aprobación de nadie para ser feliz. No necesito la aprobación de mi marido, de mi pareja, de mis hijos, de mi jefe. Así me gusta ser y punto. Y quien quiere estar contigo, va a estar contigo así como eres. Y quien no, ni modo. Con esto no te quiero decir que si eres una persona ego, enojona, si eres una persona negativa, si eres una persona que te gusta estar de criticona, o sea, ahí no cuenta. O sea, todo lo malo que existe del ser humano, ni me lo menciones, porque eso sí lo tienes que cambiar. Ahí estarías muy mal si te autovalidas así. ¿Ok? Eso sí lo tienes que cambiar. Pero fuera de eso, ¿sí? La forma en la que a ti te gusta vivir, si a ti te gusta y te hace feliz, adelante. Autovalídate, acéptate como eres y trata de ser feliz. Que este 2024 sea una forma de vida más saludable para tu mente, para tu mente, para tu alma, para tu corazón. Y dejes de estar pensando en lo que los demás esperan de ti, lo que los demás quieren de ti. Solamente pregúntate, ¿qué más quiero de mí? ¿Qué más quiero lograr este año? ¿Qué más quiero tener este año? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué no quiero cambiar? Eso solo le importa a ti mismo o a ti misma. No le importa a nadie más. Son tus metas, son tus objetivos, son tus sueños, tú lucha por ellos. Nadie va a luchar por tus sueños. Nadie te va a subir a su tren para que llegues más rápido a tus sueños. De verdad te lo digo. Tú solito eres el responsable de tus propias metas y tus propios objetivos. Y así como nadie te va a subir a su tren para que llegues más rápido, nadie tiene por qué validar si tus sueños o tus metas o tus objetivos son buenos o son malos, si son creíbles y no son creíbles, si están padres y no están padres. Esa es tu vida. Autovalídate. Ámate. Respétate. Respétate. Respétate y acéptate como tú eres. Y todos los días vete al espejo y di, qué mujer tan fregona soy, qué hombre tan trabajador soy, qué hombre tan fregón soy, qué mujer tan inteligente, qué mujer tan guapa, qué hombre tan sabroso. Dite cosas bonitas. Porque solamente tú eres el responsable de que esto y esto viva saludablemente. Y con esto me despido tratando de hacer más videos en este 2024. Quiero decirte que no he estado presente en videos, pero llevamos algunos meses leyendo los libros de la Kabbalah y pues estamos haciendo podcast en donde solamente tienes que picarle a la lista de reproducción aquí voy a tratar de dejarte aquí uno de los podcast del primer libro que debes de empezar a escuchar y pues es la lectura que tenemos los días martes o a veces jueves en donde nos conectamos diferentes personas y leemos los libros de Kabbalah y a la vez los platicamos y está padrísimo que tú vayas escuchando estos libros cuando estás haciendo el quehacer en tu casa, cuando vas manejando tu trabajo, cuando tienes un tiempecito, escucha los podcast porque la Kabbalah te cambia la vida y la Kabbalah es la sabiduría más bonita, más exquisita, más saludable que tiene que tener el alma y el cerebro. Acuérdate que la Kabbalah es solamente la ciencia que estudia el universo, es pura ciencia, no es religión, no es nada de eso, entonces te dejo ahí los podcast para que los escuches, por ahí también pues he estado más presente, ¿verdad? porque no he tenido tiempo de grabar, acuérdense que grabar implica editar videos, moverle, ponerle y etcétera, por eso hoy dije ya me hace falta el contacto con ustedes, me hace mucha falta, me hace falta contarles cosas, pregúntenme aquí en los comentarios, pregúntenme y de todos los comentarios que ustedes me hagan, yo les voy a hacer otro video contestándoles todas sus preguntas y pues las quiero mucho, las quiero mucho, las extraño muchísimo, sigan el Oriflame, échenle muchas ganas porque Oriflame es una gran empresa y está hermosa, los productos, todo está hermoso, pero también si eres de otra marca también, sigue haciendo tu multinivel, voy a tratar de estar más presente, apoyándoles más, ahora que he tenido la oportunidad de prepararme más para el mundo del multinivel, de aprender más, de cómo realmente formar líderes, voy a tratar de transmitirles todo ese conocimiento aquí en el canal y de darme tiempo, perdónenme, pero realmente, realmente les juro que no me sobra tiempo, ahorita me sobró tantito y quise hacer contacto con ustedes, les deseo de verdad, si no es que no hago otro video antes de Navidad, les deseo una feliz Navidad que esté llena de dicha, de amor, de pasión, de abundancia con su familia y un próspero año nuevo, nos vemos en el siguiente video de Pretty Pat, cuídense mucho y a darle con todo porque a esta vida se viene a ser feliz, autovalídate ya mismo, hoy, haz tu lista, haz tu lista y no dejes que nada, ni un comentario, nada, ni nadie te afecte, yo te amo y te quiero así como eres, así, así de bonito como estás, te mando un beso, bye. Bye.